Muchas gracias, estemos en una actividad del Ministerio de Desarrollo Social con respecto a la red de oportunidades, pero está el Director General de UTU y queríamos consultarle a Juan Pereira con respecto al paro que se va a desarrollar mañana en toda la educación tanto pública como privada, cómo va a afectar a UTU específicamente si hay alguna postura con respecto a lo que ellos piden, que es principalmente rendición de cuentas. Buen día, Pereira. ¿Cómo ve que se esté realizando un paro por rendición de cuentas? Bueno, buenos días. Realmente no lo entiendo, me molesta, no estoy de acuerdo y creo que no es el mecanismo para lograr lo que pretenden con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque en el caso de UTU, por ejemplo, quienes más van a sentir esto son los alumnos y hay alumnos de muy bajos recursos que realmente necesitan tener una educación de primer nivel y cada día que se pierde, para ellos es muy difícil poder recuperar. Creo que son medidas inintendibles y nuestra población tiene que empezar a ver, tiene que empezar a valorar. Nosotros como autoridades estamos haciendo todo lo posible para hacer una transformación curricular, para llevar la educación técnica, en nuestro caso, al primer nivel, con nuevos cursos, con nuevas actualizaciones y este tipo de medidas, lo único que hacen es que nuestros chicos pierdan clase. A su vez también, al integral Codicen, he estado en las negociaciones con Ceseo y muchas de las cosas que se están diciendo no son así. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, de que no se está apoyando, de que no se está poniendo dinero, digamos, en los acompañamientos. Fíjese que el caso de UTU ha nombrado psicólogos, ahora va a nombrar para las escuelas funcionarios para atender los alumnos, va a haber acompañamientos. Hay más de 5.000 horas de tutoría que no habían para apoyar a esos alumnos carenciados. O sea que hay muchas de esas cosas, como repito, que no son ciertas. Mañana las escuelas van a estar abiertas, los centros van a estar abiertos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le decimos a los padres? Sí, van a estar abiertos. Y los últimos paros que nosotros hemos evaluado, el mayor problema ha sido que los alumnos no van, porque las escuelas están abiertas, los docentes están. Generalmente hay un acatamiento al paro de no más de un 20%. O sea que nuestras escuelas están abiertas y yo les pido a las familias que manden a los chicos porque están abiertas y clases en la mayor parte van a haber. Gracias. Las palabras del director general de UTU con respecto al paro. Vuelvo con ustedes.